Tras encender el monitor e introducir las baterías en los módulos, compruebe que las flechas coinciden. Tiene que asegurarse de que todo está en la misma red. De este modo, el monitor y los módulos podrán comunicarse. Si el MR400 está en el canal 6, los dos módulos, el IP5 y el monitor de paciente deben estar en el canal 6. Verá una X roja en el MR400, debajo de ECG y SPO2, si no tienen comunicación o si la batería está agotada.